Miren, miren este hongo, miren los colores, que bello. Y aquí hay unos cactus, bueno y aquí hay dos banquitos, en el medio de la naturaleza, en estos momentos que estamos a finales de enero, la temperatura está a 71, pues está chévere, chévere. Ok, hay un playground aquí, y hay unos columpios para los adultos, para que los adultos se entretengan, miren. Cuidado. Al niño se le cayeron los espejuelos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Déjame imitarlo, si me puedo trepar. Ahora se me va a caer enredar en el pelo. Y ya el guardaparques, ya nos dijo que el parque cerró. Pero se hubiera, se metió por allí a buscar más gente para chequear que se haya ido todo el mundo. ¡Qué rico! Hay que ser como un niño, hay que ser como un niño para entrar al cielo, y por eso vinimos al parque. Bueno, ya, antes que venga el guardaparques. Y nos saque de aquí. Bueno, ya les di el tour del día de hoy. Bendiciones. 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 Bendiciones.